Buenos días mis amigos y amigas suscriptoras aquí mostrándoles un contenido más esperando les guste les voy a mostrar un poco sobre mi vida y lo que hago día a día y parte de mi familia esperando les guste y no se pierdan ninguno de estos videos y en estos momentos les presentaré a parte de mi familia primero está mi mamá que se llama Cristina Calderón pues ninguna vez lo había comentado pues yo gracias a Dios tengo la hecha de tener dos mamás se preguntarán por qué pues mi mamá la que me trajo a este mundo pues no vivo con ella vivo con ella porque los dos años ella se hizo cargo de mí y desde ese momento a pesar de su discapacidad y todo lo que ella tiene se hizo cargo de mí muy bien y pues se la presento Muy buenos días mi nombre es Cristina Calderón Vida de Arana mucho gusto de tenerlos aquí en esta grabación esperando que todo salga bien pues yo no tengo nada más que contar que mi experiencia de la edad de 18 años yo sufribo un inválido que era inválida de la mitad de mi cuerpo pero a pesar de eso me he salido superar y no me importa tener una sola mano para hacer mis cosas así crie mis hijos así crie mis tres nietos que he criado porque he tenido tres hijos pero no me ha importado Dios me ha ayudado para seguir para criar mis tres nietos que porque he criado uno de cada una de mis hijas crie la primera que se llama Johanna Elizabeth y crie la segunda que es Carolina Elizabeth y Ariel Benjamín y no me duele ver los criados porque han sido mi apoyo para mí aunque a veces tenemos problemas pero siempre en el hogar hay problemas no le voy a decir que es una casa de paz porque siempre hay problemas con los hijos pero ahí vamos siguiendo adelante así es y pues también presentarles a mi sobrina se llama Eisel Odalis tiene cinco años pues la mamá de ella está trabajando por ese motivo no puedo salir en cámaras este día pero esperando que en un próximo video ella pueda salir y para los amigos y todos que te ayuden a conocer a mi hijo aquí está Cristian Mateo tiene tres añitos y pues es mi orgullo la verdad todos ya más o menos saben de él y pues aquí se los presento en cámara este día y pues vamos a enseñar también un poco de lo que se hace día a día en mi casa pues empezando quizás por después de levantarme hago el desayuno pero esa parte ya la hicimos porque ya es un poco tarde y vamos a lavar trastes hacer limpieza pero vamos a ir paso a paso creo que vamos a ir primero con los trastes y después seguiremos hablando un poco con mi mamá para que les cuente un poco más de los que vivimos aquí vamos 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 a ir ¡Suscríbete! ¡Gracias! Pues invitarles a los amigos ahí que siempre no se pierdan ninguno de nuestros videos porque la verdad saben que son muy interesantes y la idea de cada video que nosotros hacemos con el grupo es para distraerlos, sacarlos una sonrisa y pues que siempre estén pendientes de los videos y los que no se han suscrito, pues ahí a los amigos suscriptores díganle a sus amigos, familiares que busquen la página de Salvador Go y se suscriban y activen la campanita para que les caigan las notificaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así voy mostrándoles un poco lo que hago en día a día este es una de las cosas que hago todos los días antes de irme a grabar igual siempre lo hago aunque vaya a grabar siempre dejo esto hecho en mi casa porque mi mamá pues ella es la que me cura al niño y ya así creo que le ayudo un poco en esto dejando esto hecho antes de irme a trabajar y los días que no voy pues igual paso más tiempo con mi hijo y mi familia en la casa pero de ahí siempre andamos ahí tratando de alegrarlos a ustedes con los videos que grabamos con los demás chicos y esperando que siempre les guste y que dejen ahí sus comentarios se les agradece mucho los comentarios que dejan en los videos y gracias por siempre por el pendiente gracias 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 por ver el video 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 Ya están buenos para que los podamos utilizar Bueno amigos, espero les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo